Con mucho público se desarrolló la velada patriótica. El día de miércoles 15 se desarrolló en el Gimenezio Municipal una nueva versión de la velada patriótica comunal, evento en el que los establecimientos educacionales de Berquenco mostraron diversas y coloridas expresiones artísticas con motivo de las celebraciones de Xocheras, y que este año estuvo a cargo del Liceo Isabel Poblete Vargas. Para el Liceo, cierto, es un placer poder cooperar a las autoridades organizando la velada. Creo que fue un éxito, donde se destacaron los más chiquititos, los juveniles y los adultos, y esperamos, cierto, que cada día sea mejor. Indudablemente el mensaje de nuestro establecimiento es ir de nuevo por los valores y los juegos de la juventud del pasado. El alcalde, Doliz Alberto Muñoz Pérez, señaló su satisfacción con la velada sobre hallando el compromiso de los alumnos, docentes y apoderados de todos los establecimientos educacionales de la comunidad. Hemos asistido esta noche a la velada patriótica, felicitar a los establecimientos, a su director, a la directora de la escuela de Eduardo Frey, y a todos los profesores, a toda la comunidad educativa en general, ha sido un lindo espectáculo realmente, como todos los años, el público repletó el gimnasio municipal y pudo deleitarse con los números artísticos, que realmente se nota la preocupación, la dedicación, el entusiasmo de todos los profesores, así que respaldo a los padres también, la presencia de ellos, así que felicitaciones, solamente felicitaciones.